Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña, aquí estamos en Radio 13, ¿cómo le ha ido? Bueno, el presupuesto, ¿qué va a pasar con el presupuesto? A saber, oiga, a saber, a ver, ya se han tomado algunas decisiones. Da la impresión que el 15 y 16% va a quedar, del 15 al 16% en la idea de Salón se puede quedar. Quién sabe si haya a la mera hora algún cambio, pero yo creo que eso va a quedar ya en definitiva. Esa es la impresión que se tiene ahorita, que estamos grabando el miércoles. Segundo, decisión importante, no al 3% al Internet. Esto es una decisión importante por muchos motivos. Sé que el gobierno quiere hacerse dinero como dé lugar, pero no olvide que las telecomunicaciones van que vuelan para popularizarse. Si en México hay 20 millones de personas que tenemos computadora, esto es un asunto que, créame, va a correr, pero hecho, la velocidad del rayo, porque se van a popularizar, es decir, las computadoras cada vez cuestan menos. Oye, una buena computadora puede costar 4 mil, 5 mil pesos, máximo, buena. O sea, eso quiere decir que hay otros en el mercado que más baratos se pueden conseguir. Además, hay muchos sistemas colaterales respecto a las computadoras, al Internet, como son el Twitter, como es el Facebook, como es el intercambiarse, como la cámara. Todo eso forma parte de algo muy importante y no lo pierda de vista. Forma parte de industrias que tienden a popularizarse. Entonces, quitar ese 3% significa dos cosas. Alentar la industria, pero más que, y sobre todo alentar la industria, alentar el consumo, es decir, popularizar el consumo. Hoy en día los jóvenes en México y en el mundo, cuando les preguntan, ¿qué prefieres, tener una computadora o una televisión? La gente dice una computadora, claro, siempre y cuando lo conecten. Pero la televisión ya parece como un medio viejo para muchos jóvenes. Hoy la gente sí ve televisión en algunos casos, pero sobre todo la ven circunstancias especiales. Pero ya no está esta idea de toda la tarde, vamos a poner a ver televisión. Ha cambiado mucho porque la televisión está hoy también muy, digo, tiene muchas baristas, ¿no? Están las películas, canales estrictamente deportivos, pero digamos el canal 2, 4, 5, 9, 11, 13, que son estas redes nacionales, ¿no? Y el 7, que son las redes nacionales o bueno, o redes seminacionales. Pues sí, tienen rating y todo, pero va bajando el consumo de la mirada de la televisión a lo largo del día. A diferencia de lo que pasaba antes. Hoy para un joven es más importante tener prendida la computadora en su casa, toda la tarde, en internet, con Facebook, con Twitter, con sus tareas, etcétera, que tener prendida la televisión. Y hace algunos años eso no era así. Entonces, una decisión sensata que debe de ir acompañada del aliento, del aliento de la industria, empujar la industria. Pero hay algo que me parece que es muy relevante, que podríamos detenernos largamente en ello, pero vamos a nomás esbozarlo. ¿Qué fregados va a pasar con los impuestos? ¿Realmente la vida va a ser diferente? Está bien, yo pago del 15 al 16, ni hablar. No me gusta, nadie le gusta pagar impuestos. Sí, pero hagamos punto y aparte de ese tema. Ya eso es sabido. La clave es, ¿qué hacen con nuestros impuestos? Ahí yo haría un alto, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Hago un alto. De nada va a servir que estén diciendo, bueno, vamos a pagar del 10 al 11, vamos a pagar del 15 al 16, y vamos a cobrar impuestos acá, y el ICR de 28 a 30, lo que quiera. Ahora, ¿pero qué se está haciendo con su dinero de los impuestos y con mi dinero de los impuestos? Esa es la gran pregunta. Esto es lo que tienen que responder los senadores estos días, porque como usted sabe, la Cámara de Diputados ya están las senadores y las senadoras van a regresar a la Cámara de Dirigen, en este caso que es la de diputados, con un perfil diferente. Usted lo verá. No totalmente, pero va a obligar a los diputados a volver a discutir. Lo importante, como hoy nos decía Alfredo Phillips aquí en Radio 13, no perdamos de vista algo. No podemos discutir en un mes del año cosas tan importantes. Tenemos que empezar a discutirlas desde el mes, desde la primavera, como él dijo. Y entonces ahí vamos discutiendo, que las comisiones vayan discutiendo. Que no manden el presupuesto como lo mandan. A lo mejor ahora lo tienen que empezar a mandar con más antelación todavía. Así lo hace el mundo. El mundo que anda pensando en el país que son y que quieren ser, lo anda siendo. Nosotros nomás pensamos en el país que somos. Bueno, gracias. Pásenla bien. Aquí estamos. Javier Sorosa en Radio13.com.mx. Adiós.